Ay, aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Uy, 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 no sé si pueda ver Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una rosa la conquiste, bailando, danzame la lleve Y sin prisa yo la mueve, sin tocarla la desnude Puso hermosa, me lo sabe, todos los días luego sabe Que me tiene loco con ese baile Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Oh, nana, 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 oh Una historia tan hermosa Y en estos tiempos no se ve